6 séptimos de 98. Primero bajamos por acá la fracción de siempre es multiplicación y ahora el número. Como hay multiplicación cualquiera de arriba se podría simplificar con el de abajo y de arriba conviene que sea con el 98 porque 98 entre 7 es división exacta. Aprovechamos eso y dividimos 98 entre 7 sale 14 y ese 14 se multiplica por el que quedó arriba o sea sería 14 por 6 que sale 84. Así que 84 sería la respuesta final.